Señores, Bad Bunny vende en minutos todas las entradas para diciembre en Puerto Rico. Los fenómenos viven en la actualidad y Bad Bunny es una realidad. El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny vendió este viernes en solo minutos las entradas para la presentación que ofrecerá el 10 de diciembre el próximo San Juan. Según detalló la producción del espectáculo. Señores, pongamos algo ahí de Bad Bunny porque estamos hablando de Bad Bunny. ¿No hay una imagen ahí de Bad Bunny? Ahí es porque estamos hablando de Bad Bunny, ¿tú entiendes? No, Rafaelito está activo. Y el muchacho allá, ¿cómo es el varón? El pastor. Según detalló la producción del espectáculo en un comunicado, la venta de entradas estaba programada para hoy a las 2. Y desde que comenzó había un tráfico de unos 145 mil usuarios haciendo turno virtual para el concierto PFKNR. El primero de Bad Bunny en Puerto Rico en más de dos años. El asistente deberán presentar la tarjeta de vacunación valga el COVID-19. Y el código al respeto. Al respeto. Es uno de los temas del puertorriqueño que forma parte de su disco. Yo hago lo que me da la gana. Así que ya, amor. Sí, porque usted que tiene que leer eso, usted lo urbano. Al disco, yo hago lo que me da la gana. En la sigla de yo hago lo que me da la gana. Oye, IHLKMGLD. La sigla de yo hago lo que me da la gana. El tema más reciente de Bad Bunny es Volví, que grabó junto a la banda dominicana de Bachata Aventura. Bad Bunny tuvo que posponer el concierto en el 2020 en Puerto Rico debido al coronavirus del que el artista también se contagió. Tú sabes que en muchos conciertos se propusieron en el 2020 cuando entró el azote del coronavirus. Pero se retoma eso y Bad Bunny ahora va a romper en diciembre para Puerto Rico. Vamos para allá, ¿no? Claro, vamos a hacer la gestión. El equipo se sobró eso. La batalla en Puerto Rico. Tenemos que viajar. Y Bad Bunny no, Bad Bunny. O sea, en dos horas, ¿no fue? Vendió todo. Entonces, Bad Bunny es un fenómeno, señor, ¿eh? En minutos vendió, vendió todo. O sea, que hoy en día ya es todo digital. Usted entra. Yo no sé cómo no se frisa esa vaina. Esa boletería, sí. No, chal. Eso no se frisa. Con Trimal, la página de la WhatsApp se frisa, está inscribiendo. Pero la vaina de Bad Bunny no se frisa. Se frisa, está bien inscribiendo, es verdad. No, señores, ¿qué es lo que digo? Mira, es como estaban criticando a Dee y a Donny, de que está cobrando mucho, que es un fenómeno. Bueno, Bad Bunny tiene que cobrar su dinero, porque Bad Bunny es un fenómeno. Un fenómeno que dice, ay, se pega. Y eso es lo que dice, y te tira sin cuenta. Y está haciendo cosas grandes, Bad Bunny. Bad Bunny ya es un hombre que ya es súper internacional. Mira lo que hizo ahora, se metió a Asia con esa vaina que hizo, con el tema que… También tiene a Asia, vuelto. Involucrados los chinitos ahí, ya saben quién es Bad Bunny. Hay mucha gente que se llena de odio con eso. Claro, no pueden llenarse de odio. Bad Bunny para mí es el mejor artista latinoamericano, el más pegado ahora mismo. Porque hay muchos que están más en competencia ahí, que Anuel, que Ozuna. Esos tigres se han dejado quitar la batuta porque no han trabajado más que Bad Bunny. Bad Bunny ha tirado álbum tras álbum ahí. Yo hago lo que me da la gana. No, y que tú sabes lo que pasa. El último tour. Ese hombre, ese hombre ha llenado todo el mundo de canciones. Tú sabes lo que pasa, que son jóvenes que cuando salen, he de pegar, Bad Bunny despegó. Y él vino con algo diferente, vino con una visión diferente, Bad Bunny vino con una visión futurística. No, no, ¿sabes lo que pasa con Bad Bunny? Que Bad Bunny es todo el público, a él no le importa lo que digan. Porque hay managers, hay empresas que tienen artistas y los tienen limitados. Los tienen limitados. Bad Bunny no, Bad Bunny al vestirse. Tú sabes quién yo veo como un Bad Bunny, un futuro. Si Dios así lo quiere. Aquí voy crazy, sí. Aquí voy crazy, sí. Dien que vive su mundo. Vive, no viven pendiente a nadie. Si hay que ponerse sus fallas, se la pones. Se la puso una vez y eso acabó con todo el mundo y subió a Toño Altísimo. Y tú Lile. Y tú Lile. Y en su momento, en su momento dieron fiebre. No entiendo, tú tienes que ser tú. Tienes que ser tú para así tener muy invitado hoy. Rony Antonio, cariñosamente Belial, que es un joven que ha salido en los estados de WhatsApp, Instagram. Tú sabes por qué él dice, o sea, dice lo que piensa. Normalmente que no es una gente que tiene que, por un orden, porque yo mismo no puedo ser así. Yo me tengo que regir por una parte. ¿Tú entiendes? Quisiera, si yo fuera lo que yo pienso, ya he estado preso. ¿Tú entiendes? Pero hay personas que les fluye eso, la naturalidad de decir cualquier cosa, de usted emitir un juicio. ¿Tú entiendes? Pero hay otras personas que tienen que aprenderlo y viven bajo un manje. ¿Tú entiendes? Este señor va a poner eso increíble. Los chinos están locos con él. Los chinos están locos con él. Eso es igual que la gasolina de Ari Yankee. Y eso que nada más fue un cortecito que le hizo al final. Imagínate que él le haga una canción en esa visión. Los chinos duran dos años cantando la gasolina. ¿Tú entiendes? En ese tiempo. Pero este hombre cantó en chino. Lo van a poner en toda la emisora china. Lo van a poner en toda la televisión china. Ya tú sabes, ellos crean la televisión. Hay un mercado fuerte para allá. Si son ellos que hacen todo. Ya tú sabes si está pegado. Ahí van a aceptar hasta robó Bad Bunny. Bad Bunny chino. ¿Usted quiere su Bad Bunny chino? Cómpralo. Cómpralo. ¿Tú entiendes? Son los más comerciantes los chinos. El China nació para comercializar. Ellos te hacen y te venden. Es una copia tuya china. Los carros no se apagan en China. Cambian de conductor. Cambian de conductor. Los que son taxíticos. No se apagan. Te lo dejas prendir y viene otro y se monta y le da para allá. No, en China hay mucha cosa. No, esa gente no sabe. Los otros ya estaban bebiéndose el agua del mar. Los chinos. Ya le descubrían algo cuando viene. Le descubrían algo. Y ahorita lo secan. Ya, no, porque así. Algo le descubrían. Hay que ir un día a China. Hay que ir para allá. Hay un tour. Nosotros queremos que ir a Colombia también. ¿Eh? El COVID. El COVID se creó en China. Ya tú sabes. Si ellos son fuertes. Ya tú sabes. Mundial COVID que apagó a todo el mundo. Con eso rompieron. Ellos récord. Que apagó a todo el mundo. Esa fue la creación más grande que los chinos han hecho. Los soltan. El chinito que yo hizo así. Y soltó ese peito. ¿Eh? Y ve cómo no atrasa. Si nosotros no hemos hecho un grupo. De WhatsApp. Ya no he estado muerto. Hace edad. Porque en ese tiempo trancado de repente. Tumbó. Mira muchachos. Pasando.